joven embarazada pierde su vida en un pacto y también a sus dos criaturas bienvenidos a su canal de noticias sin fuego a fuego net con las mejores informaciones una joven identificada como julia cesarina reyes de 35 años de edad falleció en la mañana de este viernes junto a sus dos criaturas en el hospital periférico del distrito municipal de santiago oeste mejor conocido como sinfuegos según informaciones el deceso de la joven se produjo por un fuerte dolor que ésta presentó por lo que tuvo que ser llevada de emergencias al referido hospital donde al llegar lamentablemente ya no tenía signos vitales los médicos intentaron salvar la vida de las niñas pero una de las mismas nació muerta y la otra murió minutos más tarde al ser extraída del vientre de la madre según los rumores la joven había asistido en varias ocasiones al doctor pero éste le decía que aún no era tiempo y la despachaba a su casa pero lamentablemente en el día de hoy ésta no pudo llegar a tiempo para su pacto lo que le produjo el deceso y también el de las criaturas sigan con nosotros sin fuego a fuego net con las mejores informaciones si te gusta nuestro contenido apóyanos suscribiéndote a nuestro canal activa la campanita comenta comparte dale like paz a sus almas